Comienza hoy la cita más importante del cine mundial, sí, comienza hoy una nueva edición del Festival de Cine de Cannes, la número 65, que abrirá esta noche las pantallas con la proyección de Moonrise Wedding, algo así como una boda de la luna creciente, más o menos por ahí debe andar la cosa. Del 16 al 27 de mayo entonces va a continuar esta edición del Festival de Cannes, que tendrá 22 películas pugnando por ganar la Palma de Oro, el premio más importante que entrega este festival. Entre ellas va a estar la película del brasileño Walter Sales, En el Camino, basada en la novela de Jacques Kerouac. Y también va a estar participando el cine argentino con varias producciones, una de ellas la que estás viendo en pantalla, Elefante Blanco de Pablo Trapero, que está protagonizada por Ricardo Darín, por el belga Jeremy Renier y por la morrocha que tenés en pantalla, Martina Guzmán, muy buena actriz, además de productora de cine y de mujer de él, Pablo Trapero, del director de la película. También van a estar participando Infancia Clandestina, película de Benjamín Ávila, que estará participando desde la quincena de los realizadores. Interesante sección que cuenta todos los años el Festival de Cannes. Villegas, ópera prima de Gonzalo Tobal, va a estar participando también de esta edición del Festival de Cannes. Así que se viene muchísimo cine, seguramente algunas de las películas que van a estar proyectándose y seguramente las premiadas tendremos estreno comercial en la Argentina. Habrá que ver entonces, hasta el 27 de mayo no tendremos resultados.